Ay, estas recomendaciones que hacemos, de verdad, no sabe cómo nos divertimos, doña María, público, porque tratamos de aligerar con esto, ¿no? Todo lo tenso y las historias tan fuertes, tan crudas como son, la vida, ¿cierto? Los sentimientos, todo eso, pues que traemos muchas veces guardado. Yo le vi una sonrisita cuando menos, ¿verdad? Cuando vio bailar a Pedrito, ¿no? Ay, lloró. Sí, pues sí, sí da pena, señora, pero pues es lo que tenemos, nada más, ¿verdad? Pues yo deseo de corazón y cuenta con nosotros para saber algo de su hija, ¿sí? Muchas gracias. Pero vamos con Jorge. Sí. ¿Qué onda? Pues es que me tiene... Lo extraño. Lo extraño porque pues su esposa, pues así que entre la familia nos han hecho distanciarse. ¿Que ni en la cocina puede ir usted a comer? Porque pues hacen caras y a veces pues se están entre los dos peleando y... ¿Y siempre le habían hecho caras? Pues con... ¿Las otras señoras no? Las otras mujeres, pues no. ¿La respetaban? Sí. ¿Como debe ser? Pero esa mujer, pues no sé, ¿qué pasa con ella? Ajá. ¿Qué cree usted que pase? Usted fue esposa, digo, no sé, hijos. ¿Qué cree usted que pase? Pues yo pienso que ella lo que piensa es en el dinero porque ella está un poco más joven que mi hijo. Ajá. Y pues ella, pues yo pienso que quiere su dinero o quiere que le deje algo más para poderse vivir. Claro, ¿no? Los años que también tenga con él tampoco los va a perder, ¿verdad? Ajá. Tiene que sacar algo. Ajá. Y ya lo comentaste en un testamento, como lo quiero dejar arreglado desde ya. Sí, efectivamente, dijiste la palabra correcta, es justicia. Y lo justo es ver cuál es la voluntad de Jorge en cuanto a sus bienes, ¿no? Claro. Al final es el único que los puede disfrutar. Si él decide que su herencia la podrán disfrutar sus hijos, así es su libre decisión. Sin embargo, si él decide en este momento gastarse todos sus bienes y cerrar la cocina e incluso irse a vivir solo, tener una vida soltero, lo puede hacer. ¿Cómo ven, Jorge? Lo que sí, la mamá, no, don Jorge. No, es que mi mamá me da... La mamá es sagrada. La reina es la reina. A pesar de todo exactamente, Rocío. No, yo estoy viendo ahorita a mi madre cómo está y este... ¿Se quiere sentar al lado de ella? Sí, Rocío. ¿Sí? ¿Te puedes cambiar, por favor? ¿Hace cuánto tiempo que no se ven o qué? Pues nos hemos distanciado. ¿Para qué se parece? ¿Sí es su hijo? ¡Es idéntico! ¡Qué raro! Se parece muchísimo. ¿Usted no le dio besitos? ¿Está enojada con ella? Siempre me ha ayudado a mí, Rocío. Siempre me ha ayudado a mí, ella. ¿Está enojada? Y yo lo poquito que he tenido se lo he dado a mi madre, nada más que ahorita con mi pareja. No sé, la verdad, digo, no sé qué pasa. No era así ella y yo ya no quiero estar así tampoco. Pues no, no se vale. No se vale para nadie. Me ponga más mala y... ¿Y usted? Y mis hijas también y... Pues ya no, ya no. ¿Está enojada? Un poquito, ¿no? No, usted diga. Y Muchito también se vale, usted diga. Está enojada con Jorge. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? No se apaga sus pantalones para poder hablar con la mujer. Dígaselo. Pues sí, hijo, pues no se apaga sus pantalones para tú poder mandar. Claro que sí. Uno, la que manda es ella, eres tú. Claro que sí, yo sé que yo soy el que mando, pero ya trato a base de la experiencia que he tenido, ya no tener problemas. Mejor por lo sano. Y ahorita Rocío me está diciendo con el licenciado cómo hacerle y mejor, ¿no? Ya yo te prefiero a ti, ella es mi esposa. A mis hijos nunca los voy a dejar. Claro que ha sentado que a mis hijos nunca los voy a dejar. ni lo estoy haciendo a un lado con esto. Si ella no cambia, pues yo ya no quiero nada con ella. Rocío, el problema no nada más es el dinero. El problema es que también le mete chismes. Le habla mal de mí. Desde que yo empecé la relación con él, yo sé que había mucha diferencia de edad, pero la verdad, él a mí me cayó muy bien. 17 años. 17 años. Pero mira, yo he visto parejas felices que se llevan 25 y 30. Empezamos bien. A ver, aquí ni la diferencia de edad ni nada. Yo creo que ni siquiera permites que se te digan las cosas. Creo que estás empecinada en salirte con tu voluntad y que en algún momento te digamos, no, tienes razón, tienes toda la razón. O sea, ¿de verdad que has actuado bien? No. Perdóname, pero ¿quién puede prohibirle a quién? Ya no digas ver a los hijos que es algo grave, es algo sagrado. A la mamá, Rocío. O sea, yo no le prohíbo que vea a su mamá, simplemente que tiene más hijos y él siempre la está apoyando. Edith, 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 la reina es la reina, ¿ok? Por favor, por favor. Le han prohibido a su hijo, que la vea, ¿sí o no? Sí. ¿Quién? A su esposa. ¿Cómo se llama? Edith. Hablando de miedosos, ¿eh? Nada más me queda mal. Edith. Edith. Ah. Nada, con miedo no. Porque fíjese, está diciéndole, no, ya fágate los pantalones, ya ten valor. O sea, empodérate, porque también los hombres se tienen que apoderar. Y no estoy hablando del empoderamiento malo, el negativo, ese no sirve. O sea, los maltratos, ni psicológicos, ni verbales, ni físicos, no valor como ser humano. Si uno no se quiere, se va a ver, pero eso hasta huele. Así como los perritos nos huelen el miedo y nos muerden, lo mismo los seres humanos. Al final del día, seguimos siendo animales. Se supone que racionales. Pero a veces, yo prefiero a mi perro, ¿no? Como dicen por ahí. ¿A poco no? No, pues cuando menos, de verdad. O sea, un perrito, le haga uno lo que le haga, obedece y está ahí moviendo la colita y todo dispuesto, ¿no? Entonces, no se vale que manipulemos y ya lo hemos visto aquí, pero, Edith, llevas todas las de perder si el señor toma la decisión de tomar por su camino y... Yo siento que porque quien necesita más de mi papá ahorita es mi abuelita, por la situación que está pasando. Pero no es único hijo. ¿Me permites? Porque tiene que estar yendo a Idal. Voy de acuerdo que con su mamá, sí, voy de acuerdo, pero también ella ya está grande. Tú también. Y les voy a decir algo, tanto a Bárbara, como a ti, Raquel, digo Ruth, como a ti, Edith, a las tres. Aquí el único que tiene que tomar la decisión se llama Jorge. Él es el que tiene absolutamente todo el poder ahorita para hacer lo que él quiera. Y se va a respetar lo que usted quiera hacer y yo quiero saber qué quiere hacer para saber cómo le vamos a ayudar, tanto con Iván como con Mario, porque, ojo, usted, mi reina, tiene que, cuando menos un Zoom con Iván, si le queda lejos, ¿no? Sí. Una conferencita para que desahogue y demás. O sea, hay por ahí un duelo que ni siquiera... O sea, es un duelo todavía peor que una pérdida, ¿no? Es el más difícil. Exactamente. Entonces, hay que sanarlo. Pero antes de ir yo, tanto con Iván como con Mario, que quiera el Señor. Mira, Rocío, yo ahora sí aquí, tanto a mi hija Bárbara como a mi hija Raquel, pues yo creo que ya están bastante grandecitas para que ellas busquen por su lado. Yo mi apoyo siempre lo van a tener en lo que acaba, en lo que quepa siempre lo van a tener. Déjalo, déjalo. Pues mi madre, pues ya ahora sí, lo que me diga mi esposa, pues ahora sí, ya no le voy a hacer caso, ¿no? Porque estoy perdiendo a mi madre por culpa de ella. Estoy peleando con mis hermanos por culpa de ella. Y pues ahora sí tuve primero mamá, primero hermanos, y luego la conocí a ella. Inclusive me atrevo a decir que primero otros matrimonios que ella. Y entonces para que ella ahorita como que venga a tratar de cambiar mi forma de ser. No, y a dejarse de, digo, la tiene. Tiene la fortuna de tener a su mamá. Hay que aprovecharla. Rocío, perdón que interrumpa, pero es que sí. No, no quiero que interrumpas. ¿Y luego, don Jorge? Si tú me das tu apoyo, Rocío, no es de que me falten pantalones, sino simplemente yo ya no quiero estar así, yo quiero estar bien con mi madre, quiero estar bien con ella. ¿Y quiere hacer bien las cosas legalmente? Exactamente, Rocío. Porque aunque tú no lo creas, hace rato lo que te estaba oyendo es cierto. O sea, yo a lo mejor llega el momento que ya no tengo ni un pedazo de dónde acostarme y todavía no me muero. La gente no se muere. Trasciende. Y le falta mucho. Pero antes de que ese día llegue, que no depende de nosotros, sino de Dios, el Dios en el que ustedes puedan creer, hay que dejar sembrado en esta tierra algo lindo. Hay que ser recordado por nuestras acciones, por el amor que sembramos. Yo creo que ustedes han sembrado mucho amor, pero también merecen. Y yo creo que ahí está. Parece que como dijera Cantinflas, ahí está el detalle. Pues simplemente yo no quiero que se aprovechen de él, porque desde que ellos empezaron a llegar con sus problemas, desde que su hija quedó embarazada una vez, dos veces, tres veces. Y los problemas que tuvo con su pareja, siempre iba y molestaba a su papá. Yo en un principio, yo no les hacía caso, aunque no me querían por yo ser más joven, yo no les hacía caso. Desde el principio ellos dijeron, es que es por el dinero. Cuando él fue el que me empezó a hablar, yo dudé en empezar a salir con él, pero la verdad, él era muy simpático, le gustaba bailar, platicaba conmigo. A mí me había dicho que ella se estaba separando. Edith, perdón que te interrumpa, pero yo me tengo que ir y el tiempo de verdad ya me están correteando para que concluyamos. Y yo no quiero irme sin antes escuchar a Mario, que me parece súper inteligente todo lo que él dice. Yo aprendo muchísimo. Tú estás diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como si estuvieras dando vueltas sobre un mismo círculo y no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que el error mayor que has cometido no solamente es faltarle al respeto al padre de tus hijos, ya ni digas a tu marido, que es mucho, al padre de tus hijos, sino además le has faltado al respeto a una señora que parió a ese señor que te dio dos hijos. Pero yo no le falta el respeto, yo simplemente lo quiero proteger de la familia. ¿Le falta el respeto o no le falta el respeto? Cuando voy al restaurante. Mi suegra ya no me quiere por los mismos chismes que le dice su nieta. Ok, Mario, ¿qué vamos a hacer? Lo mejor es que me emparen. 75 años, ninguna persona de la tercera edad y de esa edad tiene derecho a disfrutar sus últimos días y su vida en estas condiciones. Así es. Me parece que Jorge tiene que poner un freno de mano y pasar el mejor momento con su mamá. Los derechos de los adultos mayores aquí es cuando entran y es el mejor momento para aceptarlos. ¿Lo ayudamos? Sí, claro. Y muy importante, hay veces que la ambición no tiene solución. Entonces, si el paso que puede dar Jorge es dejar una vida atrás desde un punto de vista legal, que lo haga, pero que disfrute su vida y sobre todo, hay muchas personas que necesitan ayudar en este momento a su mamá. Está pasando por un momento muy difícil, que necesita de todo el apoyo y no de los problemas de otra familia. Así es. Y orientar a Jorge a que no es un tema de pantalones, me queda claro, es un tema de sensibilidad hacia una persona de tercera edad, y en este caso su madre, más en la crisis que está viviendo. Como bien lo dijiste, es importante que ella sepa dónde está ese duelo. Si no en el futuro, podemos generar pequeños traumas que va a dejar en toda la familia. Así es. Y hay que trabajarlos. Sí. Que la atienda, Iván, ¿me parece? Sí, con todo gusto. Tú feliz, ¿no? Con todo gusto. Como siempre, yo lo sé. Por eso te comprometes. Así que le damos el contacto y se pone en contacto con él para ver qué. Y ahí la vamos a estar monitoreando. Sí, comandante. ¿Y a no dejar a la mamá? Claro. Le voltea a ver al hijo. Ya, levántele la canasta ya. Sí, sí. Levántele la canasta. Bueno, pues los mantendremos informados, señores, y a hacer lo correcto. Lo que el señor disponga es lo que vamos a hacer legalmente hablando. Y a ponerse a chambear. Y a pensar en plan B. ¿Qué es lo que van a hacer de hoy en adelante? Porque empleada en la cocina, pues ya no. Entonces, no sé, el señor te liquidará o no te liquidará. No lo sé. Eso lo definirá con el abogado. Y tú tendrás que apegarte a la ley, como todos. ¿Correcto? Y Bárbara, pues a apoyar a tu papá, a estar cerca siempre de él, de tu abuela, de tus hermanos. Y a procurar que esos niños puedan conocer a sus hermanas. Claro. Porque siempre necesitamos de la familia, ¿cierto? Siempre. Hay que estar unidos. Gracias, Iván. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Señoras y señores, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Nos acompaña mañana?